Nicolás Petro declarará ante la Comisión de Acusación el próximo año para hablar de la financiación de la candidatura de su papá. El 30 de enero de 2024 Nicolás Petro asistirá a la citación programada por la Comisión para brindar su declaración sobre la posible financiación ilegal de la campaña a la presidencia por parte del presidente Petro. Nicolás Petro visitado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes el próximo martes 30 de enero de 2024. El exdiputado del Atlántico deberá testificar en el marco de una investigación preliminar que enfrenta su padre, Gustavo Petro, presidente de la República. Según confirmó la W Radio, está previsto que Nicolás Petro proporcione detalles acerca de la presunta financiación irregular de la campaña presidencial que llevó al poder a su progenitor. En anteriores declaraciones Nicolás Petro señaló a individuos como Samuel Santander López Sierra, conocido como el nombre Marlboro, y al hijo del empresario Alfonso el Turco Ilzaca, actualmente bajo investigación por vínculos con el paramilitarismo como posibles contribuyentes de grandes sumas de dinero a la campaña. Estos comentarios se dieron en medio de un proceso de colaboración fallido con la Fiscalía General de la Nación, donde el exdiputado esgrimía estas acusaciones de financiamiento ilícito. La situación se orienta a esclarecer estas afirmaciones y entender la implicación que dichos fondos podrían tener en la integridad de la campaña de Gustavo Petro. Los alegatos contra Gustavo Petro han generado múltiples reacciones en la política nacional y son parte de una investigación más amplia en torno a la legitimidad de los recursos empleados durante su camino a la presidencia. La Comisión de Acusación encargada de esta indagación preliminar busca determinar el origen de los fondos y si estos pudieran haber infringido la normativa electoral del país. La diligencia de enero del año siguiente se anticipa como un momento clave para aclarar estas dudas y avanzar en el caso. El contexto de estas imputaciones se inserta en un panorama más amplio de escrutinio financiamiento político en Colombia, donde la transparencia de las campañas presidenciales y otras elecciones se ha convertido en motivo de preocupación pública y debate legislativo. Con la citación de Nicolás Petro, tanto la opinión pública como las autoridades esperan obtener información concreta y relevante que permita discernir la veracidad y profundidad de las acusaciones vertidas en el proceso judicial en curso.